Bueno, acá va la jugada, va a ir el centro, está habilitado perfectamente, ahí se congela la jugada, va a correr la pelota y anota el gol Herrera, otra vez arriba Lanús, se pone 3 a 2, solo quedó, solo quedó, lo único que tengo que hacer es mandar al fondo, nada puede ser la barra, pide offside pero no hay, ahí va el centro, habilitado y 3 a 2.